La clavadista veracruzana, la seleccionada nacional mexicana Lolita Hernández Monzón estuvo en las actividades de los simuladores de carreras en este puerto de Veracruz o en la zona conurbada. Ella platica para más deportes y nos dice cómo fue su experiencia. Pues un año bastante complicado, pero ya por fin un pequeño descanso y qué mejor que venirlo a aprovechar aquí a mi casa, Veracruz. Y pues como ahorita estoy en el mundo del gaming, del Twitch, pues vengo a aprovechar estos simuladores que se ven bastante interesantes. Pues mis juegos favoritos son más que nada los de Battle Royale, los disparos, etc. Pero esto de los simuladores se ve súper padre porque pues es prácticamente que estás tú viviendo la carrera como si fueras pues un piloto real y es algo que me llamó mucho la atención y pues qué mejor que venir a probarlos. Pues ahorita este año, te digo, estuvo un poco complicado con las competencias. Claro, pues ese es el objetivo de todo este trabajo y pues para eso estoy trabajando y espero que sí se logre ese objetivo. Pues sí, ahorita la verdad hay mucha competencia dentro de México, tanto los hombres como las mujeres y pues se está yendo que hay mucho nivel ahorita. Igual a nivel internacional, pues los mexicanos sí han sacado buenos resultados y se ve que va subiendo mucho el nivel de clavados en México para ir con una buena selección a París. Ahí están las palabras de Lolita Hernández Monzón, quien sigue trabajando fuerte para conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Obviamente estuvo el fin de semana aquí en el puerto pasando las fechas de fin de año con su familia. Reportó para Más Deportes, Julio Morán.